Un foro lleno de mamás hermosas. Apláudanse, mamás preciosas. Está querido Gil con nosotros, Alex Sintek. Hombre, una estrellota. Y la verdad es que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Gil. Qué bueno que nos acompañan. Estoy feliz que me hayan invitado. Muy feliz de estar en casa, EXA, porque son muchos años de que vi nacer esta gran cadena de radio que nos ha regalado momentos tan mágicos. Qué manera tan bonita de despertar a las mamás con sus flores, con su concierto. Cuando vi todos los detalles, los globos, lo bonito que arreglaron el estudio. Le echaron todas las ganas, todo el equipo de EXA. Yo los felicito porque la mamá es lo más hermoso que tenemos en este mundo. Hay que cuidarla, respetarla y venerarla. Gracias, la verdad es que qué bueno. Y sabes qué, me da mucho gusto porque creo que es una bendita oportunidad que nos da la vida de tener un día donde se les puede reconocer, aunque tendríamos que hacerlos todos los días y habríamos que establecer casi, casi como disciplina el respeto, el compromiso con la mamá, la comunicación con la mamá y el quererlas muchísimo y respetarlas, mi querido. Y entender que tienen una de las chambas más difíciles del mundo. O sea, al final, lo que hacen todos los días porque son trabajadores de tiempo completo, independientemente que profesionalmente también complementan de una manera muy importante en el hogar, pues están prácticamente de coaching de unos vatos que luego no lo valoran o que luego se pierden o normalizan que ellas están. Y creo que este reconocimiento y detenernos y hacer una pausa para reconocer lo que hacen, como bien dices, Jessy, se tendría que instituir todo el tiempo, pero si está el pretexto del día, pues también hacerlo y venerarlas como por lo que hacen y por lo que merecen. Oye, Alex, ¿y tú que has tenido la oportunidad de tanto tiempo darnos música, darnos canciones, de inspirarnos, de ponernos a bailar, a reír, a llorar? Pues también el significado de cuántas mamás no han crecido con tu música, cuántas mamás no han reído, no se han contentado, enojado con tus canciones. Eso es bien hermoso, ¿no? Porque las mamás, pero la sociedad también. Fíjate que poca gente sabe que una de las primeras canciones que yo compuse, se la compuse a mi mamá. Y lo que pasa es que en esa época yo era más productor y compositor que famoso cantante, porque todavía no firmaban en una disquera. Les estoy hablando de la década de los ochentas, aunque no me vea yo tan viejo, pero... Y esa canción la grabó Microchips, porque yo era productor de la banda. Me halaga mucho porque luego me dicen, tú pertencias a Microchips, ¿no? Les digo, no, achiquilladas. O sea, más para atrás. Y luego me dicen, ¿y tú no cantabas con moderato? No, ese es Jay de la Cueva. Oye, ¿cómo se llamaba la canción? Bueno, ¿cómo se llama la canción? Era, creo que se llamaba Mamá, ya no me acuerdo bien. Pero viene en uno de los discos de Microchips y no me acuerdo, la hubiera sacado, ya te paró y se me olvidó. Pero les tengo preparado también sorpresas lindas en el piano. Y la verdad, algo que les quería comentar es que en esta época donde se dicen tantos dimes y diretes, las redes sociales distorsionan muchas cosas y hay tanta falsa información, pues lo mejor que puedes hacer es ver la integridad de una persona a través de su vida. O sea, si una persona ya tiene 23 años de casado, dos hijos maravillosos que crecieron, porque mi esposa los tuvo psicoprofilácticos. Y la verdad es que mis hijos fueron muy de casi, casi de libro, de así punto por punto de lo mejor que le puede pasar a un niño al crecer. Y somos una familia afortunadamente muy funcional, a pesar de que mi familia no lo fue tanto, donde yo crecí. Pero sí, el hecho de que yo sea un papá funcional el día de hoy, tenga principios, es porque fui creado por una reina, que es mi mamá. Sin ella no hubiera tenido esa educación, ese respeto hacia las damas, esa manera de expresarme, de leer poesía, usar recursos literarios para las letras de mis canciones y no sacarlas del diccionario de la rima de Google. Como creo que ahora se estila mucho y siempre le digo a los chavos, lean, lean, les va a ser bien, porque tarde que temprano ya no van a tener 20 años de edad y ya nadie les va a pasar que escriban cosas tan efímeras y les va a pedir el público que se estilicen y que escriban canciones más interesantes. Y luego justamente para la vida diaria, cuántos consejos que nos dan las madres de niño no los vamos tomando como referencia y es lo que nos va marcando, porque al final desde lo más ínfimo te das cuenta que desde el famoso te vas a caer y te caes, es prácticamente como un mensaje muy claro de ellas que tienen esta visión diferente, este sexto sentido y este olfato que justamente da de manera natural la misma maternidad, de protección y también de entendimiento porque también saben que son prestados los hijos y en este ejercicio tan complejo de amar a alguien, pero también tratar de dejarlo libre, juegan un papel importantísimo. Y como bien dice Alex, el tema de los valores nos van diciendo todo lo que tenemos que ir construyendo para poder ser buenos seres humanos. A mí mi mamá me decía, perdón Sintec, que una de las cosas que más me dejó, que es el ser humano que más he amado y que más extraño hoy en día, fuera de mi esposa a la cual también, porque le dije me van a regañar, por eso aclaré de inmediato, ser agradecido. Uy, claro. Se me dejó así como... Básico. No, pero era una cosa de todos los días, de usted tiene que ser agradecido y tienes que ser agradecido, no hay nada mejor en la vida que la gente sepa que eres un ser agradecido y da las gracias y es, oye, es que no, cómo no, usted de las gracias. Y eso me llevó a ser otra persona, de verdad otra persona. Dicen los que saben, los sabios, que por cierto, también siempre le digo a los chavos, a ver, a ver, a ver, eso de que ya retírense abuelitos y ya váyanse al asilo y jubílense y todo eso, están locos, o sea, en las culturas asiáticas, las canas son lo más sagrado y los viejos sabios son los más respetados y más escuchados, porque son la experiencia los que te enseñan. O sea, mi mamá siempre me decía, no seas como yo era antes, esa frase me encantaba. Exactamente. Escuchemos a Sintec, ¿no? Gran regalo para las mamás que están aquí, que a la gente de la radio quiero decirles que es un foro lleno de mamás con sus flores que les regalamos aquí en Ex, que les regaló la estación de radio y pues Sintec, ¿con qué empezamos? Pues quiero empezar dedicándoles esta canción a todas, porque cuando yo me casé, me dijo mi esposa, que es una gran mamá, me dijo que ya no la iba a pelar, que iba a estar ahí rodeado de fans y le dije, no, porque quiero que sepas que esta canción te la voy a cantar todas las mañanas para que no se me olvide. Por eso siempre le digo a los caballeros, apréndansela, cántenla a su pareja, a su esposa, a su compañera y van a ver que las cosas se van a poner muy liadas entre ustedes. ¿Se imaginan un día despertar y verse en el espejo nosotros y ser mamás? Debe ser una chamba complicada y el hecho de hacer lo que hacen ellas pues no es muy común, ¿no? O sea, para nosotros que somos como medio cavernícolas es complicado entender cómo se divide tanto el tiempo, cómo logran atender cada una de las necesidades, porque la verdad es que los vatos somos bien prácticos, Entonces, a veces demasiado, ¿ah? Conchudos, ¿será la palabra? Yo te voy a ver en el espejo y me veo mamá y me regreso, digo, no, ¿saben que regrese? Como estaba, por favor, porque sí es una súper chamba. La típica que se queja mi esposa dice, yo soy la mala que regaño a los niños y tú llegas y los apapachas y eres el papá barco, qué padre, yo soy la mala del cuento, siempre me dicen. Pero además, todo está perfectamente bien, o sea, todo está en su punto, ¿no? Y entonces, entras a la cocina y te das cuenta de que no faltan los frijoles, ¿no? Y te vas a otro lado y te das cuenta de que todo debe de estar a la perfección y que trae el, yo creo que la tensión con los niños también que tiene que ser muy puntual, ¿no? Y eso a veces lo normalizamos tanto que terminamos por no valorarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, Alex, cuéntanos de la nueva música porque, bueno, más bien de lo que estás haciendo nuevo que es bien importante que lo sepamos para que, pues también podamos disfrutar de esto que estás presentando ahora con Oro Norte. Sí, sí, así es. La verdad es que ha habido una gran confusión, ¿no? Porque ahora tenemos tanta música en las plataformas, hay un mar de propuestas y obviamente es difícil ser trendy, estar en las playlists más importantes. Muchas veces los veteranos quedamos fuera, ¿no? De las plataformas y siempre lo digo que debería de haber playlists de adulto contemporáneo donde sepas que es lo nuevo de Mijares o lo nuevo de Alexínteco o lo nuevo de Benny Barra o lo nuevo de cualquiera de nuestra generación, ¿no? Belanova que ahora se juntaron otra vez y no nada más que se concentren en las viejitas pero bonitas, ¿no? Porque siempre nos ponen nostalgia en todas las plataformas. Entonces, estamos sacando constantemente música nueva aunque a veces no se entera todo el mundo y yo estoy, este año, llevo dos años que he sacado pues más de 13, 14 sencillos nuevos. No he sacado álbum desde el 2021 pero porque como estoy festejando mis 30 décadas de música decidí alternar canciones nuevas con artistas emergentes. Grabé con Lisboa 77 o con otros veteranos que son Playa Limbo grabé con Fer Rivas que es un chico también de la nueva generación Jennifer Rojo una española también de la nueva generación voy a sacar una canción con Georgie Merchan que es una amiga compositora mexicana muy buena porque me gusta apoyar nuevos talentos y estoy grabando mis temas ya consolidados éxitos a dueto para revivirlos con amigos que admiro mucho empecé con Alex Lora con unos quieren subir un video muy divertido donde salimos en el metro Zapata aquí de la Ciudad de México unos quieren subir yo me quiero bajar del metro y con el Lora pues divertidísimo mucha gente no ha visto este video es una joya la verdad porque está muy lúdico muy divertido muy entretenido después saqué una canción con Pepe Aguilar que es Mis Impulsos Sobre Ti de mis primeros hits que tuve mi primer hit de radio 1993 de mi segundo disco ahí fue donde me cambió me empezó a cambiar la suerte en cuestión de popularidad y éxito en mi carrera y me pasó que Pepe tuvo problemas de logística en esa época y no pudo venir a grabar el video conmigo y se me prendió el foco y le hablé a Joaquín Cosío y a Damián Alcázar íconos del cine mexicano para que ellos cantaran por nosotros entonces hubo una confusión muy simpática la gente creía que realmente Joaquín Cosío cantaba con voz de Pepe Aguilar que ya se había convertido en tenor y que Damián tenía voz de Alex Inti que ahí se como que se desenmascaraba más era más obvio pero pues estuvo muy interesante las reacciones del público que no se esperaban esto y me encantó la travesura y después acabo de sacar La Tormenta con Mueña que es una canción del 2011 y que es muy New Wave es con lo que yo crecí en los 80's escuchando pues a Depeche Mode a Tear for Fears a todas estas bandas increíbles y Razor que nos llenaron de música electrónica como lo hacen ahora los pioneros de Mueña y entonces hicimos una versión muy divertida muy dance muy bailable la grabamos acá en un como el video está buenísimo porque es como una historia surrealista voy a hacer una trivia por cierto porque en el video aparecen dos máscaras icónicas del cine mexicano y ahí voy a crear una trivia para hacer un regalo especial al público para los que adivinen entonces estén pendientes en mis redes sociales y por otro lado acabo de lanzar y ojo porque ya he escuchado varios comentarios de que ya estoy haciendo corridos y no sé qué ¿qué pasó? es que los titulares de los periódicos a veces buscan mucho la viralidad y el click de las personas y es tipo una de las cosas medio capciosas en realidad grabé con una banda tradicional del norteño mexicano que se basan más en la música de los tigres del norte y de lo más clásico y ellos se llaman Oro Norte y son cuates la verdad súper músicos súper cantantes todavía no son muy famosos también es una manera para mí de apoyar a nuevos artistas emergentes y sobre todo no hay cosa que más me dé gusto que ver a un mexicano triunfar y que le vaya bien no estoy en contra de ninguna música pero me encanta que haya música que inspire al alma y que nos llene de poesía esta canción la hice originalmente para una novela de Telemundo que se llamó Juego de Mentiras y que me pidieron una canción que fuera como la segunda parte de Corazones Invencibles oye lo que sí hay que destacar que justamente tu carrera está hecha de esfuerzo perseverancia también preparación ¿qué le dices a toda esa gente que está en esto y que también está a punto de aventar la toalla y decir ya no tengo espacios lo que yo quiero transmitir no llega al objetivo y tú al final tienes pasión tienes hambre y sigues produciendo ¿qué le puedes decir a toda esta gente? fíjate que constantemente a mis redes sociales me escriben músicos muy frustrados artistas emergentes que son castigados por el escepticismo digamos que el rechazo incluso del público y de la industria de la música porque no están atendiendo lo trendy que te dice que es la moda en el TikTok que es la moda en las plataformas y que muchas veces ellos quieren desarrollarse en el bolero en la salsa en el ranchero en el pop en el jazz en el rock y que de pronto pues han sido aplastados por la moda y que no les permiten desarrollarse y se tienen que dedicar a vender tacos o otra cosa lo cual es muy triste porque siempre digo ¿qué va a pasar con los nuevos Alex Intec de 19, 20 años o Juan Gabrieles o manzaneros vamos a perder gente que está buscando la trascendencia y es que un buen platillo no se cocina con una trendy de un día tienes que pasar muchos años para crear una carrera yo llevo 35 y los que me falten porque todavía traigo mucha energía y empecé desde niño en la televisión ustedes lo saben era nieto de Sara García en los comerciales de Chocolate Abuelita en los años 70 imagínense entonces realmente la desesperación no es buena consejera la impaciencia y no hagan caso de que hay que pegar de un día para otro y tener todos los followers y el engagement de un día para otro creo que hay muchos públicos que todavía aprecian lo que se hace con mucha delicadeza con mucho cuidado y otra cosa que siempre me dice mi esposa todos los días no se te olvide que ya somos tantos seres humanos en el planeta que a lo mejor la moda puede llenar estadios pero tu tribu que es un nicho de gente puede llenar auditorios muy importantes como el Auditorio Nacional o como el Teatro Metropolitan y siguen o el Pepsi Center que también lo llené recientemente con mis tres décadas de música y hay para todos hay gustos para todos obviamente habiendo tanto público pues hay hay mucha mucho contestatario pareciera tunden en las redes a Alex Sintek sí porque no ponen apoyan en las redes a Alex Sintek un montón de gente que también me apoya y que también está de acuerdo con lo que yo pienso y cuál es mi filosofía musical y que no o sea yo nunca he hecho moda nunca hice hip hop ni lambada ni bachata siempre hice música Sintek siempre lo he dicho historias de Danzoni de Arrabal por ejemplo que es una de las favoritas de Jesse Cervantes no sé si al rato te la sí es una de las me parece una obra espectacular como muchas que Sexo Pudurí Lágrimas este que no ha renunciado a la buena letra a la pluma excelsa a los buenos ritmos qué lindo es mi querido Gil Mamás Preciosas tener a alguien que con un piano y la voz hagan magia y sin nada más que eso nos emocionen y a mí me encanta y yo soy la verdad muy privilegiado de que todas las mañanas tengo la oportunidad de estar sentado frente a piezas de arte diferentes con sabores y tonalidades diferentes pero ahorita me estoy disfrutando muchísimo o sea porque es solo un piano inspiración hecha canción y una voz perfectamente bien modulada que nos tiene felices sí y que al final también respeta a su audiencia que creo que también eso es muy importante aferrártelo a tus ideas no necesariamente es por ser necio sino por necio personalmente sino por entender la trascendencia que tienen y el respeto que debe hacer cualquier persona que te escuche mira te saludan de Tijuana de Veracruz de Monterrey besitos a todos de Cancún de Guadalajara nos están viendo y escuchando en Michoacán en Morelia Puebla León Guanajuato en Querétaro en Puerto Vallarta Jalisco aquí en la Ciudad de México el área metropolitana del Valle de México también pues de todos lados Miquel Ocintes sí que por cierto a Monterrey le debo una disculpa tenía concierto el próximo mes muy importante allá y se tuvo que posponer por problemas que tuvo la organización los organizadores de allá pero les voy a compensar voy a dar dos conciertos en lugar de uno y los vamos a anunciar muy pronto con invitados especiales no se preocupen por eso voy también para Cancún próximamente me hace falta urgentemente hacer algo en Tijuana en Veracruz en Guadalajara voy pronto también Puebla voy pronto Querétaro también voy a hacer así que se están conectando de toda la República besitos a mis paisanos a mi mamita que está allá en Mérida ¿no? ¡Mare! ¡Boma! Sí, sí acabo de estar allá pobrecitos fíjense que me contaban que hay saturación de tantos aires acondicionados por el calor tan fuerte en Mérida que se les fue la luz ayer porque tronaron todas las no se dio abasto la CFE y entonces se quedaron sin luz imagínense el calor sin aires acondicionados toda la noche que no pudieron dormir ningún yucateco les mando un besito porque pobrecitas mamás no pasaron muy mal la noche sí leí que había más de 40 grados está terrible ya por favor necesitamos irnos al Polo Norte o algo sí o que vengan pingüinos aunque sea para verlos ¿no? oye a ver ahí te va yo le había pedido al querido Alex historias de Tanzón Nidia Raval que me encanta esa canción pero ¿por qué no? festejando mamá les pedimos ver si ellas nos piden una canción ah claro y que cante algo que pidan las mamás mi Gilillo porque pues yo disto mucho de ser mamá este ah sí órale sí tengo madre bueno tuve este pero este sí mejor la que ustedes decidan intocable intocable pues ahí hay varias tú dices cuál hacemos un popurrí un popurrí así pedacitos 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 este me gustaría mucho mencionar y esto es un regalazo para las familias a las mamás este yo historias de Tanzón y Arrabal que le gusta mucho a Jessy la compuse porque en México tenemos un grave problema de alcoholismo en muchos estados de la república y este y hay un consejo muy importante porque yo en mi familia viví muchos casos de alcoholismo muy dramáticos muy cercanos este hacerle sus chilaquiles al crudito apapacharlo no es la manera de ayudarlo de darle amor o de así no va a cambiar la persona que tiene la enfermedad porque es una enfermedad y hay mucha ignorancia la gente no sabe que está enferma y que necesita atenderse lo mejor es acercarse a los grupos de ayuda porque para no ser codependiente de ese enfermo hay grupos de familiares de alcohólicos que se llaman Alanón Alatín que es para los adolescentes porque toda la familia se va enfermando de esta situación y por eso historias de Adanson y de Arrabal porque muchas veces como el enfermo no se da cuenta dice pues si yo empecé a beber muy tranquilo en una fiesta y acabé viviendo un infierno a las 4 de la mañana no pude parar de empinar la botella se me calentó el hocico como dicen tiré el café de la emoción pero luego lo limpian a ver lo voy a limpiar yo porque no voy a decir que lo limpia una mamá mi querido Sintec muchísimas gracias Gil querido que regalazo verdad si regalazo la verdad ¿les gustó? mira que bien mi querido Sintec mucha suerte larga vida a la carrera a la música de Alex Sintec vinimos aquí representando a Denise de Calaf esta mañana todos los días gracias querido Gil gracias hombre gracias a ustedes muchas gracias a todas las mamás que vinieron a todas las que nos escucharon y la verdad un abrazo muy fuerte y como dijimos al principio honrarlas no solamente hoy sino todo el tiempo las 24 horas porque lo que hacen justamente lo que hacen es maravilloso pues ahí está muchas gracias Gilillo gracias Sintec continuamos gracias gracias